¿Cómo está? ¿Cómo está? Me siento muy muy feliz de verdad de toda la realización de este nuevo álbum Que ya les platicaré adelantito todo lo que va a pasar No, pues es una canción que la verdad significa mucho para mí A mí me encanta, cuando la escucho me llena como de sentimientos bonitos De emociones bonitas, de esperanza, de fe, muchas cosas Y le he concentrado mucha energía a esta canción en especial Y pues espero la disfruten tanto como yo Me siento muy feliz, es un trabajo muy completo Me llena el alma el hecho de decir que esta canción es mía De verdad que son una mezcla de emociones Porque aparte cuando estábamos en el proceso de crear esta canción Fue en un estudio en Los Ángeles, en el estudio de El Dandy Y de Andrés Torres Y pues estábamos y les decía Quiero hacer algo diferente, quiero ser urbano Pero no quiero como, quiero contar una historia Y que sea una historia de amor Y que sea una historia como de Regálame un besito más antes de que te vayas y me digas adiós O sea antes de que, pues ya si ven el video musical en Youtube lo entenderán mejor Y todo esto pasó por una simple cosa Porque decidí dejar de tener miedo Dejar de tener miedo a todo Los miedos son limitantes, son barreras Son basura Realmente no nos sirve de nada el hecho de tener un miedo El miedo no te lleva a nada Yo creo que lo que te lleva a las cosas es la acción El hecho de querer ir más allá El hecho de soñar El hecho de querer cumplir eso que de repente Se te ocurre en la cabeza y te nace esa idea Y llevarla a cabo y hacerlo, ¿sabes? No solamente decirlo, sino como que hacerlo Y sentirte seguro de ello Porque, ¿por qué sentir miedo? Yo creo es que lo importante Es que como seres humanos tenemos que tener una visión Una visión de lo que realmente queremos en esta vida Una visión que nos haga saber Y nos haga sentir El por qué estamos aquí ¿Cuál es nuestro motivo? ¿Cuál es tu motivo? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Lo que necesitas para ser diferente es Estar dispuesto Estar dispuesto a correr ese kilómetro extra Estar dispuesto a desvelarte por las noches Y despertar temprano por las mañanas Estar dispuesto a todo eso Que los demás no están dispuestos No están dispuestos a hacer porque No es obligatorio Nadie me lo está exigiendo Nadie me lo está Me está diciendo que si no lo haces pasa algo Entonces, si lo hago o no lo hago No pasa nada Eso es lo que creemos Es lo que le decimos a nuestra mente para engañarnos Pero yo les digo que si lo hacen Si pasa Y pasa mucho Esas personitas que están ahí atrás Esas personitas que están detrás de la pantalla Apoyándome en redes sociales todos los días Me enseñaron a ver la vida Desde una manera muy diferente Me inspiraron y cambiaron muchas cosas en mí Y me di cuenta que Estoy aquí para hacer lo correcto Estoy aquí para transmitirles las cosas correctas Para que de verdad Les vaya bien en sus vidas Y crezcamos juntos Esta energía la siento desde el principio Es como algo impresionante Yo me meto y me pongo a hacer ejercicio Y empiezo a tripear Y trip saludable, trip saludable Y de repente veo como las niñas Me mandan fotos Me mandan tweets Me mandan menciones Y me dicen Mario, llevo cuatro meses en el trip saludable Y jamás me había sentido tan hermosa Muchas gracias Bajé ocho kilos Y digo Ese motivo Son ustedes Sin duda alguna Yo les voy a compartir mi regla La número uno La número uno Que me digo a mí mismo Cuando Estoy en esos momentos Mi regla número uno Es tener fe Tener fe Y no importa Que tan difícil Sea O que tan difícil Se ponga el camino Yo Lo voy a lograr Cuando era chico Sabía que mis sueños Serán más grandes Que mi realidad Y yo te digo a ti Que estás escuchando esto O que estás viendo este video Aprende a luchar por tu propósito Aprende a luchar por tu motivo No por el dinero Eso es una consecuencia Eso es una consecuencia De luchar por tu motivo Cuando luchas por tu motivo Cuando haces algo que te apasiona Todo cobra sentido Todo toma un camino Todo es Más bonito Tu actitud es diferente Tu manera de ver las cosas Es más clara Porque Estás haciendo eso Que amas Eso que haces Con el corazón Lo haces porque te apasiona Y porque eso es lo que quieres hacer No hay que vivir Por vivir Hay que tener un motivo Después de Días Y semanas Y meses De encerrarme yo solo En mi oficina Y empezar a tempear Y poner papelitos en las paredes Y decir esto se conecta con esto Esto Allá Sí, sí Y de repente empezó todo A cobrar sentido Todo empezó a unirse Todo empezó a ser mágico O sea Fue un momento Que de verdad Me encantaría que hubieran presenciado O sea No tienen una idea De cómo se sentía El hecho de agarrar un post-it De la pared Y pegarlo en la otra pared Porque también concordaba Y esto tenía sentido Y esto tenía sentido con esto Y todo sumía Y dije ¿Cómo puedo unir todo mi proyecto? Todo lo que estoy haciendo Todo lo que le quiero transmitir a la gente Todo lo que quiero ser Todo lo que quiero dejar Mi legado Lo que quiero Por lo que quiero que la gente me recuerde ¿Cómo puedo unir todo En un solo proyecto? Y pues Llegar a la conclusión De sacar una serie Sacar una serie para YouTube Esta serie Es algo increíble Tiene toda Una vibra bastante bonita Porque Hay mensajes escondidos A lo largo de la serie Hay Hay muchas cosas Muy bonitas dentro de esto De verdad que Espero que la disfruten Tanto como yo Espero que les guste Tanto como a mí Esta serie se trata Y se titula Making the Record Que es El proceso Por el cual Yo pasé Para hacer mi siguiente álbum Todo lo que he estado viviendo Y lo que vivo hoy en día Y lo que seguiré viviendo Porque todavía no termino el álbum Pero Ya empezamos la serie Y ya empezamos el álbum también Se va dando poco a poco Vamos a seguir aumentando capítulos Y vamos a seguir grabando Porque al final del día Esto nunca para Es una locura de verdad Grabar un disco Es un proceso increíble Y pues decidimos juntar A los productores Más relevantes del momento Para poder expresar mejor Cada sensación Y cada sentimiento En esto que se llama Making the Record Pues todo se está alineando Todo tiene un propósito Todo tiene un porqué Y eso es lo que me da Una felicidad Absoluta De verdad que me llena el alma Ver cómo se están dando las cosas Y pues bueno Ahora les quiero mostrar Un poquito de lo que van a ver En mi canal de YouTube Todos los viernes A las 4 de la tarde En punto Sin falla No hay falla No hay manera que falle Viernes 4 de la tarde Va a haber capítulo nuevo De Making the Record Todo Para grabar el mejor Algo que jamás haya realizado MB regreso a YouTube Y quiero agradecerles A ustedes Que están viendo esto Y a ustedes Que están aquí presentes Escuchándolo Muchas, muchas gracias Por creer en mí A esas personitas Que están ahí atrás Les debo todo Todo, todo, todo Todo Y se los voy a regresar Se los prometo Es un gran paso Para mi carrera Y para todo en general El hecho de trabajar Con esos productores Fue una experiencia increíble Y voy a trabajar Más canciones con ellos Ha sido Una mancuerna Y real La que logramos Y la energía Cómo que la vibra Cómo fluyó todo Y creo que si escuchan Regálame Se van a dar cuenta Que trae como una vibrita Muy especial Que los van a ser adictos A esa canción Yo sé lo que les digo Estoy feliz Por todo lo que está pasando Y agradecido Y esperando 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 Porque la paciencia Es lo clave en la vida 100% Y pues en base A lo que me digas Si les puedo decir Que he estado trabajando Con muchos productores Muchos compositores Muchos artistas Para el siguiente álbum Material discográfico Hasta el momento No hay ningún futuring Los artistas Con los que trabajé Son artistas Con los que También son compositores Entonces también escriben O también producen Y pues nos juntamos A hacer canciones Pero para mi disco Hasta ahorita No hay ningún futuring Totalmente Todas las canciones Son como que Más O sea Es como El siguiente álbum Es un pedazo de mí Literal Así 100% Yo Plasmado en música Plasmado en Todo En todo lo que es El concepto del álbum Y me siento muy feliz Y me siento muy feliz Muy 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 feliz De verdad De todo lo que está pasando Y contento Y a seguirle dando Diane Warren Para todas las personas Que no lo conozcan No la conozcan Este Es una compositora Extremadamente Grande Y magnífica Un ser humano increíble La verdad Que el hecho de conocerla Fue Fue algo muy relevante Para mi vida De hecho Me acuerdo que tengo Una nota de voz Al final del día Así de que me grabé Diciendo Ok Acabo de grabar Con Diane Warren Acabo de grabar Con los productores De Despacito Hoy ha sido un día Muy loco Así literal Ahí lo van a ver En el capítulo Es como una confesión Nocturna Era como las 4 de la mañana Cuando grabé eso Pero no podía dormir De la emoción O sea Era como que ¿Qué está pasando Con mi vida? ¿Sabes? O sea ¿Qué estoy haciendo? Diane Warren ha hecho Canciones como I Don't Wanna Miss A Thing De Ira Smith Este Ha ganado Grammys Ha ganado Ganó un Oscar Por esa canción Porque es la canción Más vendida en el mundo Es una locura La verdad Y fue una experiencia Increíble De hecho la canción Es un vibe Cito como reggae Este Y es en inglés Y en español Es como que un trip Ahí mixeado Pero espero les guste Cuando salgan Album pues ya la verán Y muy feliz Muy muy feliz De trabajar con ella Muy profesional La verdad que todo Súper profesional Me enseñó muchísimas cosas Aprendí mucho El simple hecho De estar ahí conviviendo ¿Sabes? Tanto con los productores Que había Como con Diane Warren Al igual que con Danny Ocean Danny Ocean Otro tipazo Es de Venezuela Y trae una energía Igual Trae una vibra Increíble Lo van a ver Es el primer capítulo De hecho sale este viernes Y estoy bien feliz Bien feliz De verdad De haber trabajado con él Hicimos una canción Funky O sea literal O sea literal Dijimos Yo lo que El plan que tengo Para mi siguiente disco No es quedarme En un género Es hacer muchos géneros Porque no quiero ser Un artista Que diga Ah Mario Bautista Es cantante pop O Mario Bautista Es cantante urbano O Mario Bautista Es cantante x Sino como Mario Bautista Es cantante Y esta es su música Dentro de mi nuevo disco Tenemos géneros Como funky Como bossa nova Trap Baladas Urbano Reggae Me encanta el reggae Y pues sí Toda una experiencia Trabajar con Danny Ocean La canción se llama Oh Mama Para ver Ahí pronto Ahí pronto la verán Fue increíble Fue increíble para mi Ver eso Y creo que eso es lo que me hizo soñar De diferente manera El hecho de Asomarme Del lado de la tarima Ahí entre las cortinas Y ver a diez mil personas De frente Gritando Y Transmitiendo esa energía Que transmite el ser humano Cuando grita Y cuando ¿Sabes? Es como que O sea Eso Eso cambió mi vida Ese momento cambió mi vida Y me siento feliz De que esté realizando De que esté pasando Me siento contento Alegre Todo Lleno Seguro Muchos te dirán Que eres la más linda De por aquí Que tú desnuda y cesarte Pero solo quieren tocarte Y de eso no quieres más Linda Eres la más linda Maravilla que siempre brilla ¿Dónde vas? De las que se fija En las cosas sencillas Mereces una de verdad Lo que quiero hacer realmente Es transmitir esos mensajes Como darle Hacerles saber A todas esas bellezas Que están ahí sentadas Lo mucho que valen Y lo mucho que importan Y lo mucho que de verdad O sea Valen Al cien por ciento Lo que quiero hacer Es como que una niña Escuche el siguiente verso Que les voy a poner Y que diga Si esa soy Esa soy yo No me voy a dejar Prefiero que escuchen el verso Muchos te dirán Lo linda que te ves Que te verías mejor En su Mercedes Pero el dinero No compra la gente Me toso una mujer inteligente Muchos te dirán Lo linda que te ves Pero el dinero No compra la gente Me toso una mujer inteligente Y linda Eres más que linda Maravilla que siempre brilla Donde va De las que se fijan Escucho eso Y digo Si Claro El dinero no compra la gente Así Así soy yo Entonces es algo que se queda Si lo escuchan A los nueve Diez Once Doce Quince Dieciséis Diecisiete Veinte Treinta años ¿Sabes? Porque es un mensaje Para todas las mujeres Al final del día El dinero no compra la gente Menos a una mujer inteligente Entonces Es como si Y soy una mujer inteligente No voy a dejar Que eso No voy a dejar Nunca en la vida Que alguien me quiera comprar Pues son capítulos Aproximadamente entre Seis a doce minutos Realmente son cortos Es más que nada La experiencia Para que la gente Conecte con el momento En el que fue creada La canción Y pues hasta ahorita No tiene fin O sea Realmente no hay fin Quiero hacer muchos capítulos Todos los viernes Así Todo lo que tenga que ver Con el disco Hasta que termine el disco El día que termine el disco Es cuando voy a decir Bueno pues gracias Se acabó Making the record Y tal vez Vamos a hacer Making the tour La experiencia Me falta mucho Me falta mucho Quiero mejorar cantando Quiero mejorar bailando Quiero mejorar Mi interpretación En el escenario Quiero mejorar Produciendo Quiero aprender a tocar El saxofón Quiero aprender A tocar la guitarra Son esos dos instrumentos Que yo quiero Entonces Estoy ahí Y estoy relajado Y tengo paciencia Porque estoy disfrutando Todo el proceso Y estoy agradecido De todo lo que está pasando Y lo voy a hacer Porque ya me visualicé Yo tengo una meta fija Y es A los 23 años Cuando yo tenga 23 años Van a pasar muchas cosas Muchas, muchas cosas Y Y yo estoy conectado A ese Mario De 23 años Todos los días Todos los días pienso Como si ya fuera Ese Mario de 23 años Porque quiero llegar A ser ese Mario De 23 años Cuando tenga 23 años Y con todas las metas Que me puse Y con todo lo que Quiero hacer En este bello mundo Muchas gracias Bonito día Ha sido un gusto Espero que les guste mucho Y pues a bailar Y a disfrutar la vida Muchas, muchas gracias De verdad